Con la participación de artesanos en la rama textil, en el auditorio del ECORAE, el Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS desarrolló un taller incentivando a los microempresarios a formar asociaciones que permitirá una mejor distribución de indumentarias a confeccionar previa solicitud de las instituciones públicas. Según las funcionarias a cargo fuera de cámaras, indicaron que en Napo no existe asociación alguna de esta naturaleza. Es por ello importante fomentar para un desarrollo común de estas pequeñas microempresas. Ha sido gratificante participar de este acercamiento con los demás microempresarios, indicó Doña Consuelo García, artesana de la parroquia Puerto Misaguayí, que labora en su pequeño taller, brindando trabajo a las moradores del sector. El IEPS es la institución encargada para que los microempresarios se organicen y será un punto fundamental para arrancar con las capacitaciones respectivas desde el mes de marzo del presente año.